Hola, ¿qué tal amigos del internet? ¿Todo bien? Ups, ¿adivinen qué? Estoy aquí en la ciudad de Puno, ya yendo al terminal para poder viajar hasta la ciudad de Juliaca Y día a día solo me queda divertirme solo, ¿no? Allí al frente hay combis que van directamente hasta Juliaca Vamos a subirnos, vamos a tomar Voy a bajarme del carro y ahora nos toca ir caminando a pie Ya que la feria está no tan lejos que digamos, iba a tomar una moto o así, pero no, ya no, ya Así es que ahí vamos señores Así es señores, este es el centro comercial número 2 Y nos vamos de frente hasta el centro comercial número 3 para poder llegar a la parte de la entrada de esta feria En alguno de los comentarios siempre me escribieron Emerson, ¿cuándo vas a ir a la feria? ¿cuándo? Y ya pues les dije Ya, el último día voy a ir a la feria Pues creo que hoy es el último día Ahí vamos señores He venido solo, no tengo compañía Subiré solo a esas rueditas A la culebrita, no sé a qué le dicen, al gusanito Subiré a algunos juegos, ¿no? O sea, trataré de divertirme yo solo Ahí estamos pasando al centro comercial número 3 y estamos llegando a Laguna Temporal Es la parte de la entrada de esta feria de la integración andina que se celebra todos los años señores Pues aquí venden de todo Ups, ya llegamos señores Ahí estamos caminando directamente hacia la entrada A ver Vamos a ver muchas cosas por aquí Ahí recuerden, ¿ah? Que solamente esta feria es una vez al año, en el mes de septiembre Claro, la entrada En la entrada siempre hay para comer así como dulces, chocolates, manjares Y todo eso Mira Que podemos ver esta parte Ya es otra entrada a la sección de hierbas Aquí en cada una de esas carpitas podemos ver Algunos que dicen ser llamados chamanes También hay cositas para vender así de De No sé si Si son cosas de hacer para hacer brujerías, pero Imagínate, aquí venden Dice el poder del champú natural Wow, o sea, no sabía que había eso Más carpitas, vemos más curanderos La cantidad de personas que se movilizan por este lugar A ver Maestro curandero Copacabana Allí maestro No, maestra consejera Esta parte de la zona es un sector de Donde te ven la suerte Te leen las cartas Mira, por este la vemos algunas hierbas Comida La venta de chicharrones ¿Qué más podemos ver? Algunos ambulantes Y seguimos viendo más allá La parte de los juegos mecánicos se encuentra allí al fondo No sé si ustedes logran notar Al fondo, al fondo Creo que está Unas dos cuadras Dos o tres cuadras Pero recuerden que esta feria empieza desde Laguna temporal y toda la avenida ferial Solo les aconsejaría que vengan así en manchita, ¿no? Todo en mancha, así en familiares, en grupos Y que la pasen bonita Miren el tráfico Ya aquí a la feria La feria mecánica La feria principal No hay mucho calor Pero ya el clima nos favorece el día de hoy Ahí vamos haciendo este recorrido Recorrido y recuerden que nos vamos a subir en una de esas ruedas gigantes Yo recuerdo que cuando era niño jugaba una de estas de aquí En las motitos Mi padre me traía a jugar Juegos para niños hermosos Primero, segundo y tercer piso Mira, juegos para El juego de globitos A sacar la suerte ahí Por este lado están Los taquitos Ah, perdón Los taquitos Por este lado están Para sacar los sorteos En todas las carpitas que ven Hay la mayoría para sacar sorteos Y para poder disparar A los soldaditos Y por este lado también lo mismo Mira, taquitos Hay dos vías, ¿no? La vía del lado de la derecha Y regresando por la izquierda Que también al otro lado está Full de taquitos Imagínense subir a esa cosa de ahí Pero para niños Claro, yo por mí me subo Pero esto de aquí A ver, ¿de cuántos pisos es? Uno, dos, tres, cuatro Hasta quinto piso, señores Recuerden venir siempre con precaución No voy a hacer que en la feria Les pase cualquier cosa Pues Asegúrense bien No vengan con muchas cosas Traigan solamente Una pequeña mochila Traten de asegurar sus cosas Guarden sus celulares Porque esto de más noche Así, ya que la gente baja A partir de las cinco o seis de la tarde Hasta las nueve de la noche Es ahí donde Tal vez Se le puede perder sus cosas Así, ya que Por aquí hay Quién sabe que hay gente de mal vivir Y empiezan a buscarle sus cosas Gracias 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 Gracias. 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 Y desde ahí vamos a dar unas imágenes para que vean. Bienvenidos a Playcenter, señores Parcs. Gracias por ver el video. Si no me equivoco, esto es una de las ruedas más grandes que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La gente está llenándose más a pesar de este clima que está. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.